Pero estamos acá, estamos dispuestos siempre a colaborar, estamos siempre dispuestos obviamente a decir la verdad y con la tranquilidad obviamente de que la verdad siempre tarde o temprano pero va a salir. Yo pido primero que concluyan las investigaciones de la fiscalía de los Estados Unidos para ver quiénes recibieron soborno, quiénes están en estos manejos no correctos y legales y quiénes están limpios y tranquilos. Gracias. Se ha pedido la aprehensión del señor Carlos Chávez y del señor Alberto Lozada. Reitero por existir los suficientes indicios o elementos de convicción y por existir los riesgos procesales. Estos delitos que corresponde a estas dos personas son por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples. Gracias. 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 Zorren. Estamos bien. .